¡Suscríbete al canal! Deberías ver este lugar. Antigüedades, reliquias. ¿Lo sentirías en casa? Hermoso. ¡Rayos! Los nativos están inquietos. ¡Salgan ya! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa es toda la fuerza con la que cuentas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero el invitado misterioso se fue! ¿Quién era ese sujeto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!